Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta deliciosa, hoy vamos a preparar un riquísimo lomo de cerdo a la sal. Acompañaremos nuestro lomo con una riquísima salsa a la pimienta verde y luego le haremos unas patatitas a nuestra elección, eso lo vemos después. Lo que sí que es verdad es que esta receta tiene un resultado estupendo, no nos sale cara, no sirve perfectamente para cualquier ocasión, sobre todo días de fiesta, pero para darnos un capricho también lo podemos hacer cualquier día porque siempre va a quedar genial. Para preparar la receta como siempre toman nota de los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a preparar nuestra receta con un buen trozo de lomo fresco, yo tengo aquí un trozo que pesa un kilo, lo vamos a aromatizar con romero y tomillo y le pondremos también un poco de pimienta, pimienta a vuestra elección, yo tengo aquí un pupurri de las tres pimientas, rosa, blanca y negra. Necesitamos sal gruesa, especial para hornear, esta bolsa tiene dos kilos de sal que es la que vamos a necesitar y yo la voy a aromatizar con la piel rallada de una naranja, le pondré también a nuestra carne un poquito de aceite de oliva virgen extra y con estos ingredientes nos va a quedar un lomo exquisito. La salsa de pimienta verde la vamos a preparar con pimienta verde, unos 30 gramos aproximadamente de mantequilla sin sal, una cebolla mediana, si tenéis chalota mucho mejor pero con cebolla también queda muy rica, 50 o 70 mililitros de coñac o brandy o whisky, lo que vosotros dispongáis y lo que vosotros encontréis. Vamos a necesitar unos 400 mililitros de nata para cocinar o crema de leche para cocinar, un poco de sal al gusto y caldo de carne, yo tengo aquí medio litro preparado pero lo vamos a ir viendo conforme la receta nos lo vaya pidiendo, luego potenciaremos nuestra salsa al final si queremos con un poquito más de pimienta negra recién molida o pimienta de colores. Acompañaremos nuestra receta o nuestro riquísimo lomo con unas patatitas, cada uno lo vamos a preparar a nuestra elección, yo todavía no tengo claro como la voy a hacer pero lo iré pensando. Así que con estos ingredientes vamos a comenzar una receta estupenda. Lo primero que haremos será retirarle al lomo parte de la grasita que tiene por aquí detrás, simplemente vamos a ir cortando un poquito, con cuidado de los dedos, vamos a ir estirando y cortando pegadito la carne, así lo haremos hasta que le retiremos la mayor parte, una vez que ya tenemos bien limpio el lomo de la grasita de atrás lo vamos a colocar en un recipiente, le vamos a poner un poquito de aceite por encima, le vamos a poner un poco de pimienta negra recién molida, un poquito de romero y un poquito de tomillo. Las especias o en este caso las hierbas o hierbas aromáticas las vamos a poner a nuestro gusto. Ahora con las manos bien limpias vamos a masajear el lomo para que se impregne bien del sabor de todas nuestras especias y del aceite. Por la parte de abajo también haremos lo mismo, que se quede muy bien, si hace falta le añadimos un poquito más. Por la parte de abajo también le ponemos un poquito de especias, le ponemos también un chorrito de aceite por la parte de atrás y un poquito de pimienta. Los dos lados le haremos lo mismo y seguimos masajeando para que se quede bien impregnado. Esto sería conveniente dejarlo reposar tapadito en la nevera al menos una hora para que así coja bien los sabores y se impregne muy bien de los sabores. Así que vamos a esperar una horita y seguimos con nuestra receta. Mientras reposa nuestra carne en la nevera también vamos a aromatizar la sal. Así también va a tener un sabor delicioso y un aroma estupendo a la naranja. Ponemos la sal en un recipiente amplio y ahora con un rallador vamos a ir rallando la piel de la naranja. La pondremos toda y si vemos que es poca podemos poner un poco más. Esto va a ser siempre también al gusto. Una vez que ya tenemos la cáscara de la naranja bien rallada vamos a mezclar con toda la sal para que se aromatice por igual y esperaremos todo el tiempo que la carne está reposando en la nevera esperaremos y así la sal va a coger todo el sabor a la naranja. Ha pasado una hora de tiempo de reposo y acabo de poner bueno hace un ratito hace unos 10 minutos que he puesto a precalentar el horno a 190 o 200 grados necesitamos que tenga bien de temperatura con calor arriba y abajo. Así que vamos a seguir con nuestra receta. Vamos a poner un poquito de agua unas tres o cuatro cucharadas de agua a nuestra sal para que se humedezca un poquito con las manos mezclamos muy bien y ahora vamos a coger una bandeja de horno, un refractario, alguna bandeja de horno de la que nosotros dispongamos y vamos a poner una cama de sal en el fondo que cubra todo el fondo y ahora sacamos el grumo que tenemos que ya macerado y lo vamos a colocar sobre la sal lo acomodamos bien y lo cubrimos con el resto de la sal la verdad que es una receta súper fácil yo le he puesto naranja pero si queréis no ponerle porque no os apetezca o ponerle limón o cualquier otra cosa que se os ocurra seguramente también os va a quedar genial. A mí es que personalmente el toquecito este de naranja me gusta mucho y como lo vamos a hacer para un día de fiesta pues aún va a ser más especial presionamos bien procurando dejar bien cubierta toda la carne y como el horno ya lo tenemos precalentado a la temperatura que os he comentado 190 o 200 grados lo vamos a llevar por espacio de una hora vamos a preparar nuestra salsa de pimienta verde y lo primero que he hecho sacar del bote dos cucharadas soperas de pimienta y la he enjuagado bajo el grifo la tengo aquí que escurra bien porque es una pimienta que viene en vinagre el resto que nos queda en el tarro pues lo vamos a conservar en la nevera para alguna otra vez he puesto en la sartén la mantequilla vamos a encender el fuego y que se vaya calentando lentamente no queremos que se nos queme y por otro lado he picado muy menuda la cebolla y ahora cuando la mantequilla ya esté fundida la vamos a pochar durante unos minutos ya está caliente la mantequilla así que incorporamos la cebolla vamos a esperar unos cuatro o cinco minutos hasta que se quede bien pochadita ya tengo la cebolla bien pochada y le vamos a añadir las pimientas o la pimienta verde la vamos a pochar también junto con la cebolla durante un par de minutitos ya tengo bien pochaditas también las pimientas vamos a añadirle el brandi o coñac y vamos a esperar un minutito que coja temperatura que se caliente bien después vamos a flambear para que así se evapore muy bien el alcohol vamos a esperar un par de minutos a que pierda la llama y ya lo tendremos perfectamente flambeado voy a apagar la luz y así ves como arde es un espectáculo una vez que ya ha perdido la llama significa que ya ha evaporado todo el alcohol le vamos a añadir el caldo lo vamos a poner todo y vamos a esperar que cuesta fuertecito y que reduzca por lo menos hasta la mitad que se concentre bien mientras preparamos nuestra salsa vamos a preparar las patatas mirad yo las voy a cocer en el microondas y para ello las he lavado muy bien y con un palillito de brocheta la voy a pinchar un par de veces cada patata y las pongo en un bol que sea resistente al microondas que no se vaya a romper que no corramos ningún peligro ahora cuando ya las tenga todas las voy a cubrir muy bien con papel film y las voy a cocer a máxima potencia durante unos 10 o 12 minutos iré pinchando para comprobar que están perfectamente cocidas mirad la salsa ya reducido o en este caso el caldo reducido ya hasta la mitad no le hemos puesto todavía nada de sal la sal siempre al final porque se nos puede quedar salado en este momento le añadimos la nata como es nata espesa se va a quedar una salsita bien espesita mezclamos muy bien y vamos a dejar cocer durante unos 4 minutos han pasado unos 4 minutitos y ya tenemos nuestra salsa perfecta la acabo de probar le falta un pelín de sal y le voy a potenciar un poquito el sabor de pimienta con un poquito de pimienta negra o de pimienta de color recién bonita esta salsa podemos hacer dos cosas o bien la podemos servir ya así tal cual y si preferimos que sea una salsa mucho más lisita se puede triturar y después se pasa por un colador de hecho le podemos rescatar unas cuantas bolitas de pimienta para luego ponérsela a la salsa a mí personalmente o en casa personalmente nos gusta más que se vea la cebollita y todas las bolitas de pimienta ya tenemos la salsa lista apagamos el fuego y reservamos hasta que la vayamos a servir mirad las patatas acabo de sacarlas del microondas y con la misma brocheta que las pinche simplemente comprobé pinchando y viendo que me entra el palillo perfectamente con lo cual quiere decir que están cocinadas o que están cocidas a la perfección con cuidado de no quemarnos abrimos el plástico y yo lo que voy a hacer es aprovechando que el horno lo tengo encendido porque se está asando la carne voy a partirlas en 4 como si fuesen en unos gajos las pongo en una bandeja apta para el horno y le voy a poner un poquito de sal, aceite y pimentón y las voy a hornear durante unos 10 o 15 minutos como se me queda pequeño el recipiente que había preparado he cogido una bandeja para horno le he puesto un trozo de papel de hornear o papel vegetal y las voy a colocar todas ordenadamente le ponemos un poquito de sal por encima, sal al gusto un chorrito de aceite de oliva virgen extra también al gusto como están cocidas se van a hacer enseguida le vamos a poner un poquito de pimienta negra para darle un poquito de chispita y le voy a poner un poquito de pimentón dulce o paprika que también podéis conocerlo por ese nombre y al horno con ellas a la temperatura que estamos horneando la carne que son unos 190 o 200 grados durante unos 10 o 15 minutos acabo de sacar del horno nuestro riquísimo lomo, ya huele delicioso y mirad, se ha resquebrajado, eso significa que se ha horneado perfectamente vamos a retirarle la sal yo me ayudo siempre de un par de cucharas porque como se ha hecho siempre se hace una grieta eso nos ayuda un montón a retirar la capa de sal perfectamente sin prisa con cuidado de no quemarnos que estamos muy muy calientes si vemos que se le queda sobre el lomo granos de sal pues con un pincelito nos ayudamos y se lo retiramos no nos interesa que el lomo se le quede sal pegada porque la carne ha absorbido justo la sal necesaria que necesita pero no queremos encontrarnos con tropezones de sal vamos a intentar quitársela muy bien lo sacamos con cuidado y lo colocamos sobre la tabla donde lo vamos a cortar esperaremos unos minutitos para que se asiente bien la carne y ya solo nos quedará emplatarlo con la guarnitina que hemos preparado bueno pues ya tenemos todos los componentes de nuestra riquísima comida preparados tenemos el lomo asado, las patatas acabo de sacarlas del horno y nuestra riquísima salsa la pimienta verde también preparada solo nos queda emplatar en este caso vamos a emplatar en una bandeja para sacarla a la mesa que va a quedar espectacular simplemente vamos a ir cortando lonchas de nuestro lomo está perfectamente asado la cortaremos aproximadamente de un centímetro de grosor una vez que ya lo tenemos todo cortado nos ayudamos del cuchillo y lo vamos a pasar a nuestra bandeja de servir vamos a colocar ordenadamente ha quedado súper jugoso y un aroma a naranja madre mía está buenísimo colocamos a un lado nuestras patatas asadas que también huelen de maravilla madre mía hoy es un día de fiesta y ya solo nos queda poner en un ladito nuestra riquísima salsa de pimienta verde y acompañar con la salsera por si algún comensal le apetece ponerse un poco más bueno pues ya tenemos lista y emplatada nuestro riquísimo lomo a la sal con guarnición de salsa de pimienta verde y patatas al horno queda delicioso os lo recomiendo probadlo os va a encantar si os ha gustado la receta ya sabéis suscribiros dar a me gusta y compartir nos vemos en mi próximo vídeo os espero no 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 ¡Gracias!